¿Qué le pido? Pues que sigan haciendo la buena labor que creo que hacen, tanto aquí en Madrid como en toda España, en las costas, en todos lados. Que tengan más medios, más medios, más, no sé, supongo que funciona con donaciones, ¿no? Pues más donaciones para tener más medios, para que sea bien para todos. Porque si hiciera más gente socia de la Cruz Roja, nosotros somos socios y contribuimos un poquito. Hay que colaborar porque hay mucha necesidad. Gente necesitada, gente que está recogiendo una familia a papel por la calle para poder dar de comer a su niña y cosas de estas, que parece mentira que hoy en día estemos así como estamos, ¿no? Creo que necesitan más ayuda los refugiados, vengan de donde vengan, Siria, África, de donde vengan, y la gente que hay necesitada aquí, falta de recursos. Que siga ayudando a la gente y que sigan haciendo ese buen trabajo que hacen. A mí siempre me ha parecido una institución maravillosa, o sea que estoy contenta con que existáis. Pedirle porque sigan con su labor y nada más, que sigan trabajando como hasta ahora. Es difícil, no sabría decir, pero hombre, siempre algún compañero voluntario más puede ser algo bueno, siempre. Alguna mano más siempre ayuda.